¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a traer un video un poquito diferente porque no traigo el informe puesto y me propuse tratar, tratar de subirles videos todos los días entonces quiero hacer algo un poco diferente hace rato que no les enseño nada del carro del Challenger y pues ahora vamos a... compre una dashcam, para los que no saben que es una dashcam esas cámaras que se ponen aquí para ir grabando todo por seguridad más que nada si llegó a tener un accidente, etcétera pues puede mostrárselo a la seguranza y a la publicidad que es lo que pasó y quiero enseñarles que ya le he instalado varias cosas al carro, les voy a ir mostrando aquí para que vean que pega con eso como primera cosa que le instalé es esta bandera de Estados Unidos no sé si la pueden ver se la instalé por los dos lados es como si fuera un polarizado pero es una bandera de Estados Unidos está perra, está perra la segunda cosa le modifique el escape bueno al rato lo prendo para que lo escuchen y ahora si suena ruidoso le pintamos los rines le pintamos los calipers de color rojo siento yo que se ve perro le instalé las luces de colores de enfrente no traigo mi teléfono pero ahorita las prendo esas leds que ven aquí alrededor prenden de todos los colores diferentes le instalé esas calcomanías de acá del lado de acá tienen la misma bandera de Estados Unidos aquí se puede presionar un poquito mejor y en el interior le hicimos varios detallitos como pueden ver le metimos estas líneas rojas aquí al interior que hace que se vea perro le pusimos un cubre volante que combinara con eso y para los asientos esa cosita roja pero lo mejor está en el cofre le metimos el intake que es el de el filtro de alto flujo aquí está este es el intake el que trae original era toda una pieza de plástico así los que me siguen en mi instagram saben que rollo todo lo que le voy metiendo al carro ahí se los voy a seguir en mis stories y eso por eso te digo si no me sigues aquí te la dejo para que me sigas pues así es como va hasta ahorita el challenger raza estamos en el día siguiente se me había olvidado hacían las luces y el escape pues lamentablemente no se los voy a poder mostrar porque como les digo calor los vecinos son medio que querían ir con el ruido porque tienen un bebé y la neta está bien 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 ruidoso más o menos como el mustang de mi amigo y vamos a despertar al bebé pues para que vamos a dejarlo descansar así que pues les voy a mostrar nomás las luces estas que les dije el led que le puse aparte y lo bueno es es que se controla con una app ya nomás le pico aquí conectarse sale esa madre le pico y boom y lo chido es que aquí tú le puedes ir moviendo para cambiar la luz por ejemplo ahí lo pongo están moradas o la ponemos en azul o le podemos cambiar para que parpadeen o le podemos poner así o lo cambiemos para que cambie todos los colores y aquí es con la música lo que hace esta esa sección es que cuando hay música las luces parpadean con el ritmo de la música es algo curado y pues nomás era este paréntesis para enseñarles las luces para que vean como se controla y como se veía yo siento que se ve perro que se ven como ojos en la noche y pues nada sigan viendo este video pues primero vamos a hacer el unboxing de la cámara la vamos a instalar aquí con ustedes y como les digo si quieren que les haga más videos del carro de todo lo que lo voy haciendo porque te planeas hacerle muchas cosas y no quiero hacer de esa gente de que si este video llega 100 mil likes huevos hombre nomás dime la neta si wey sublo y subo no ocupo likes ni que esto que lo otro yo no soy así yo no pido likes yo no más pido su corazón entonces pues esta es la camarita va montada en esta cosa aquí yo creo que la voy a pegar aquí así más o menos según yo trae otra cosita ajá pues trae dos monturas una que es como para el vidrio que la puedes poner en cualquier parte del vidrio y esta que trae como pegamento pero yo voy a usar esta porque aquí en la parte del retrovisor tiene como que esta caja entonces prefiero ponerla aquí para que sea como que más centrado o menos que lo ponga acá pero no quiero que al rato se vaya a caer o algo así a ver como iría entonces va así y súpale así de esta manera queda bien lo que estoy pensando ¿a qué querés? sí lo que estoy pensando es que este cable ¿cómo esconderlo? porque va conectado a la corriente del carro aquí pero no quiero tener el cable aquí colgando siento que se ve feo entonces voy a ver si puedo buscar la manera de esconder el cable por aquí y ahorita les digo cómo va quedando todo pues esta es la memoria que le voy a poner así es como queda la cámara se pueden ver ahí que ya está grabando y todo el problema que no sé cómo esconder el cable o sea no sé para dónde llevarlo yo creo que lo voy a dejar así por ahora y si ustedes tienen una idea de cómo poder esconder ese cable me encantaría que me lo dijeran vamos a meter la memoria ¡Voilá! ahora sí ya está grabando pero ¿va a estar grabando siempre o qué? ya la apague voy a leer el manual mejor ahorita les digo que apague pues ya medio está quedando instalado como pueden ver pues ya lo pegué aquí aquí es donde va a quedar y lo que hice es pasar el cableado por aquí aquí abajo como que un espacio y ahí pasé todo el cable por acá también y ya lo saqué por aquí y ya lo pasé por aquí abajo el pedo que aquí abajo se ve bien feo miren no sé si pueden ver ahí creo que no alcanzas nada a ver ahí tengo unas luces y cuando prendo las luces pues se ve el cableado y todo feo pero pues yo creo que quedó bien la neta y pues eso fue todo gente pues nomás les quería enseñar eso y pues quería enseñarle todas las modificaciones que hago hasta ahorita del challenge si quieren que les siga grabando todo lo que le vaya haciendo pues nomás díganme no voy a pedir ni likes ni nada nomás comentenme si están interesados en eso o no y pues yo con mucho gusto se los hago y como les digo voy a tratar de subirles videos más seguido ya andaba medio perdido en el canal y ya vamos a ponernos las pilas otra vez y si tenían la duda donde estaba la bandera acá está y la puse aquí en el garage porque aquí es donde más estoy a medio parte del tiempo pues trabajando en el carro cuando vienen mis amigos pues aquí estamos afuera y todo y pues siento que aquí luce más pues nada sígueme en mi Instagram ya sabes aquí Brianos119 ahí es donde subo todo para que vayas y me sigas dale like ahí al botón de suscribirse también y la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video y pues se me cuidan los quiero nos vemos en la próxima bye bye